Y esperemos ganar el día de hoy hermanos, vale, y hoy con una noticia la cual le puede gustar a muchos Y es que el día de hoy hermanos, es la nueva actualización de Free Fire, vale, o sea, días esperados por muchos hermanos Así que eso, Feliquín, de qué horas a qué horas va a ser la actualización, de 3 de la tarde a 12 de la madrugada O sea, qué sé yo hermanos, que no vamos a poder jugar en toda la tarde, o sea, te quedas loco primo Así que eso hermanos, esperemos que esté guapa la actualización, que se supone que van a meter muchísimas cosas, o sea Se supone que va a ser la mejor actualización que vayan a hacer en Free Fire, porque van a meter el modo de nadar, se supone, no lo sé Y también van a meter la nueva isla, van a meter creo que también nuevos coches, moticos, o sea, varias cosas súper guapas Así que esperemos eso hermanos, ya que sea mañana para poder probarlo, a ver qué onda hermanos A ver si Free Fire no nos decepciona hermanos Así que eso, tampoco esperemos que el juego pese mucho, porque normalmente cuando hacen este tipo de actualizaciones Pues el juego se incrementa en las gigas, ¿no? Entonces esperemos, tampoco que pese mucho, así que eso hermanos Qué guay, ¿no? Que ya sea la actualización, la actualización tan esperada Así que eso hermanos, esperemos no decepcionarnos y ser felices Vale hermanos, 38 personas vivas, perfecto Ojo con la gente por acá, esta casa todavía Uh, 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 alguien me está disparando, ¿eh? Vale, que sí, que sí Y tiene escopeta Vale, 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 uh, uh, uh ¿De dónde? De esta casa del frente creo, ¿eh? ¿De dónde hermano? Ah, mira tú Venga, pringao Venga, pringao, pa' tu casa, crack ¿A quién ibas a pillar, compi? Vale hermanos, se metió con la persona equivocada, ese parguela, ¿vale? Y bueno chicos Eh, vamos a intentar chetarnos más Porque mira que está muy lamentable lo que tengo Granadica Vale hermanos Vale, vamos a ver qué tenía ese hombre de loot Y eso hermanos Eh, eh, uh, que me quito vidas, que soy retrito en todo el culo No pensé que eso fuera tan alto, ¿sabes? Vale, vamos a ver qué tiene este hombre por acá Casquito Eh, chaleco nivel 2 Vale Vale Y pistola Vale hermanos, buenísimo, ¿eh? Creo que este hombre ya ha looteado esta casa Pero vamos a ver igual qué tiene Vale Vale, acá no subió, ¿eh? Ok, por acá hermanos Eh, boca de pistola Vale hermanos, buenísima Eh, nos podemos curar Jeje Nos podemos curar hermanos Buenísima Nos curamos Vale Se controla Primo, vale 21 personas vivas Y esto se pone tenso hermanos O sea, es que ahí está la última ronda De O sea, de Free Fire Con la O sea, sin la actualización O sea, esta sería la última partida Que juegue De esta actualización O sea Yo, yo, yo me entiendo, ¿vale? Yo sé que no me sé explicar Pero yo me entiendo hermanos Vale, vamos a ver qué hay por acá hermanos No podemos pillar eso Porque la mochila que tengo es muy pocha ¿Vale? Y eso Vale, vamos a curarnos de una vez Para estar 200 de 200 Y eso hermanos 20 personas vivas Perfecto Vale ¿A qué casa vamos? No lo sé Vale Ya pusieron círculo hermanos Hay que tener en cuenta eso Estamos un poco lejos Vamos a esta casa De madera Vale Vamos Vale Un astil Astil bro Un astil bro Vale hermanos Pues ¿Qué sé yo? Quiero pillar un coche O sea, si alguien ve un coche Ah, vale, ve un coche Ve un coche primo Vale, vale, vale Me están disparando De la izquierda hermanos Mira tú Hermanos ¿Y que no le doy? O sea, esto puede ser ¿Verdad? No le estoy dando hermano Pero si está No le doy O sea Me cago en mi suerte Primo Y no muere hermanos O sea, ¿qué le pasa? Que no muere hermanos Pero cuánto le estoy quitando Y no muere Hermanos ¿Qué cojones? En la cabeza En la cabeza Y no muere No, es que ya sé Qué hacer hermanos Va a pillar el coche Y me la juego Y lo atropello ¿Vale? Es que es lo Lo único que tengo por hacer Un Ascar Buenísima Pillamos a Ascar Manejamos Y vamos a poner Y vamos a poner Este pringado Venga, crack Pa' tu casa Compi Hermanos LOL ¿Qué ha pasado? Hermanos ¿Qué ha pasado? LOL Vale, o sea Ese hombre Era un hombre roca ¿Sabes? ¿Qué cojones? Vale hermanos Lo hemos pillado Vale, de una manera súper rara La verdad Vale, vamos a ver Qué tenía de loot ¿Vale? Así que es hermanos 16 personas vivas Hemos pillado dos Ojo Vale, casco nivel dos Buenísima ¿Qué más tiene? Botiquín Nos curamos de una vez Perfecto Pillamos todo esto hermanos Y no estoy retrasado Y no me dejo curar Vale, curémonos Primero Curémonos primero hermanos Vale, se puede controlar Esta ronda Se puede controlar Primo Vale, vale, vale Nos curamos Buenísima Ojo con el círculo Uy, solo hay peligro Me tengo que abrir ya mismo hermanos Me tengo que ir ya mismo O si no Me revientan Me revientan Me revientan Vámonos, vámonos rápido Porfa Feliking Uh, uh, uh Salimos, salimos Salimos de la zona de peligro Esta Vale, uh, uh Buenísimo hermanos Al límite De verdad Vale, casi ya estamos a salvo Y eso hermanos Vamos a ver si podemos Pillar Eh Más loot Si por acá No lo sé Vale Ojo Vale hermanos Boquilla Vale, tengo que quedarnos Acá adentro No, me te alcanzo Estar un poco afuera Así que me la juego Hermanos Ojo con la tormenta también Estamos un poco lejos Vale, vamos a subir la montaña Tenemos que subir la montaña Ya mismo hermanos 15 personas vivas Perfecto Vale Se controla Esto se controla como Que se yo Como un coche Sabes Como este coche Mierda Que me llevo yo Es un Ferrari De verdad El que no sepa Apreciar que este coche Es una obra de arte Pues que se yo hermanos No es amante De los coches Sabes Y bueno chicos Vamos a ver que por acá Ojo Vamos Vale Ojo Ojo Que esto por acá Todavía no está looteado Ojo hermanos Que esto por acá Todavía no está looteado Vale Y aquí por aquí No sé que he hecho No sé por qué he cambiado La mochila Esa es la misma Vale Que hay por acá hermanos Granadica Y Ascar Vale Tenemos otra Ascar Vamos a pillar esto Vale 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 Se controla Se controla Si se puede hermanos Si se puede Vale Pero que le pasa a esto En serio no hay nada más Ahí en este cuarto En el cuarto misterioso Ojo Una BS Ujo Me la cambió por esta ¿Qué quieres que te diga Me he hecho con la Ascar De principal Vale Vale hermanos Buenísima 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 Vale Tengo buenas armas Tengo la Ascar Y esta M Se me olvidó el nombre Bueno Esta M que es buenísima también Así que eso hermanos Ojo Ojo con la tormenta Que se lleva a mi coche Van a pillar La tormenta Puede pillar a mi coche Y eso no me gustaría A mi Ferrari Vale Así que eso hermanos Vamos a acercarnos por acá Esto tampoco está luteado Pero que cojones Vale Vamos por acá Con cuidado hermanos Vale Pillamos esta Vale hermanos Buenísima 13 personas vivas Ojo que podemos quedar Dentro del top Pero que le pasa a esta tormenta En serio Que no alcanzo a quedar Dentro de la tormenta Me cago en mi suerte Primo Vale 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 Vamos 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 Rápido por favor Holy King Vámonos Ya estoy dentro No rayéis Vale Vamos a esta casa de acá Vale por acá Es una buena zona hermanos Esperemos que no haya nadie aquí Vale vamos a explorar Y eso hermanos 13 personas vivas Perfecto Se controla Pim pum pam Vale Ojo 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 con el círculo este Que me está tocando a mi mucho La moral Que no me deja de estar en paz De verdad Vale Ahorita vamos a ir a esta zona A este pueblito Me la juego Pero primero vamos a A ver que hay por acá hermanos Vamos a lutear esto Que está más luteado Que yo que ese hermano De verdad Vale pues no Mira Mira tú Que si hay cosas Vale Ojo Ojo que hay alguien por acá hermanos Ujo Mira tú Venga crack Pa' tu casa Parguelita Venga compi Vale Y no le hago en la cara Creo que no le he podido dar Headshot Pero bueno hermanos Tiene mochila 2 Buenísima Casquito Vale Ojo con la tormenta hermanos Ojo con la tormenta Vale Pidamos todas estas balas Botiquín Es que no me hago ni un tiro Pero que le pasa a ese hombre Vale hermanos Buenísima ¿no? Que más tiene Que más tiene Para pillarle Un sartén Para hacer unos huevos Al desayuno Vale hermanos 11 personas vivas Ojo con la tormenta Esta Vale ¿Dónde es mi Mi Porsche? Mi Porsche Vale acá está mi Porsche Hermanos Es que vean esta Belleza de carro hermanos De verdad O sea es que es un Porsche Un precioso Y bello Porsche Bueno Un Porsche De la época Medieval ¿Sabes? Y bueno chicos Vamos a Al círculo Vale Que lo tengo aquí pegado No hay lío hermanos Vale Hemos pillado a 3 Y quedan 10 personas vivas Ojo que ya quedamos dentro del top 10 hermanos Así que eso Ojo Ojo en la bajada Vale me la juego Vale vale Hay que bajar esto en diagonal Para que el coche no se reviente Vale hermanos Vale 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 Este se controla Vamos al círculo Uf ya está pequeñito Ya está pequeñito el círculo hermanos Así que bueno Vamos a dar unas vuelticas por acá A ver si logramos ver a alguien Vale Uy todo esto No está looteado ¿En serio? Vale vale Pues no Y por acá hermanos Uy ojo 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 que por acá Escuché otra persona hermanos No sé si le ha sido impresión Pero hay otra persona por acá Cerca hermano De verdad Vale 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 hermanos 10 personas vivas todavía Ojo No me fío yo mucho ¿Sabes? Vale Dejo contar Las personas que vienen De las zonas exteriores De De la tormenta Pues que se vienen Al círculo Así que hay que estar al tanto hermanos Vale Vale hermanos 8 personas vivas 8 personas vivas Vale Tenemos que hacer una buena Partida De De actualización hermanos Esta es la partida Actualización Vale Y bueno chicos Uy el círculo ya está Súper pequeño Ujo Que el círculo ya está Súper pequeño hermano Y esto a mi no es Que me dé mucha confianza Vale En fin hermanos Vamos a olvidar Todas estas cositas Vale Ujo Está súper pequeño El círculo hermanos Vale 8 personas vivas Voy a coger el coche Y me la juego hermano Vale me la juego Me la juego Vale 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 hermano Deben estar por acá Es que deben estar por acá Campeando Estoy segurísimo de eso hermanos Esas 7 personas Deben estar por acá hermanos Me están disparando Ya sé de dónde De acá atrás Ojo Vamos a por este hombre Hermanos Se me queda Atrancado el coche O sea El retraso primo Hermanos ¿Alguien sabe Dónde me está disparando? Que no lo veo eh Hermanos ¿De dónde me está disparando? Hermanos O sea Les prometo Que no lo estoy viendo Vale Uy Me he tirado Es que es desgraciado Si 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 Es desgracia hijo De verdad hermanos Posición 7 De 50 Vale Pero bueno chicos Por lo menos Hemos hecho 3 kills Vale Y hemos quedado Dentro del top 10 Que es lo que importa Vale Y bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho este video Recordar tu gran like Por allá abajo Si te gustó el video También recuerda De seguirme en todas Mis redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Feliking Chao chao Y ya estamos Nivel 10 hermanos Que guay De verdad Venga hasta luego hermanos